... Voy a pasar a presentar a los dos ponentes que tenemos en esta sesión plenaria número 2 y vamos a concentrar. Ahora, haré la presentación de ambos, la intervención de ambos y después, si acaso y si les parece bien, concentraremos también las preguntas de ambos ponentes en una última ronda. Bueno, a mi derecha, como si esto fuese un cuadernado, tengo a Antonio Barroso. Antonio Barroso reside en Londres y trabaja para TENEU, una consultora global. Su rol como subdirector de análisis asesora a inversores sobre riesgo político en Europa y coordina la plataforma de análisis político de la consultora. Es también comentarista habitual en medios internacionales como Financial Times, New York Times, Bloomberg y la CNBC. Con anterioridad, también trabajó como analista senior para la consultora Euroasia Group en Nueva York. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, para que vean que hay vida más allá de la facultad. Máster en Estudios Políticos Europeos por el Colegio de Europa de Brujas y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia de Nueva York. En la actualidad está escribiendo su tesis doctoral en la London School of Economics and Political Science. Y a mi izquierda, una también vieja amiga, bueno, viene a hablar, perdón, Antonio Barroso, de inversores y riesgo político, una aproximación práctica. A mi izquierda, tengo el placer de contar con la presencia de Lidia Costopoulos. Ella es senior researcher en Berlín. Ha dirigido el panel de Naciones Unidas en el marco del grupo de expertos gubernamentales en la convención de ciertas armas de expertos, particularmente en sistemas de armas autónomas letales, si no me equivoco. Su experiencia profesional abarca tres continentes, varios países y muchos entornos multiculturales. Habla y escribe sobre convergencia tecnología disruptiva, innovación, ética tecnológica y seguridad nacional. Ha impartido conferencias en el National Security University, Defense University, Johnny Spatial Operations University. Es miembro del Comité de Políticas del Institute for Electrical and Astronautic Engineers en Inteligencia Artificial. Trabajas también. Participa en el programa de ciencia para la paz y seguridad de la OTAN. Es miembro de la Alianza InfraGuard del FBI. Durante la Administración, Obama recibió el premio al Servicio de Voluntariado Presidencial de los Estados Unidos por su trabajo pro bono en ciberseguridad. En un esfuerzo también por crear conciencia sobre la inteligencia artificial y la ética, está realizando y lleva trabajos sobre arte reflexivo. No me pregunten. Y, bueno, interviene con el título de su ponencia, son consideraciones para el liderazgo de defensa en materia de inteligencia artificial. Así que, sin más, le cedo la palabra a mi compañero, Antonio. Muchas gracias. Gracias. Quería empezar por agradecer doblemente la invitación a este congreso. En primer lugar, porque creo firmemente que el Grupo GESI se ha convertido en una institución de referencia en este país sobre temas de análisis prospectiva. Realmente, en mi vida diaria, en mi trabajo diario, no tengo la oportunidad de interactuar con gente de la comunidad de inteligencia, del ejército, de los gobiernos. Así que, es realmente un placer y un honor pasar a formar parte de esta comunidad. Y la segunda razón por la cual quiero agradecer las invitaciones es porque, como se ha mencionado, soy alumno de esta facultad. Considero que esta es un poquito mi casa. De hecho, hice el último examen de la carrera en esta sala. Con lo cual, he mandado un sudor frío por la espalda cuando he entrado por esa puerta. Pero luego, bueno, solo. Pero tengo muy buenos recuerdos y es un placer volver a esta casa. Yo he venido aquí a hablar de lo que hago, el día a día. Y lo que hago es análisis de riesgo político. Y ahora voy a mencionar en un momento lo que es exactamente. Yo trabajo para TENEU, que es una consultora global que tiene presencia en numerosos países. Tenemos oficinas por todo el mundo, Bruselas, Londres. Yo estoy gozado en Londres, Nueva York, Washington, Sao Paulo, etcétera, etcétera. Somos alrededor de unas 500 personas. Prestamos servicios de consultoría a presidentes de compañías, de grandes compañías, pero no únicamente. También trabajamos con bancos, con fondos de inversión, con fondos de pensiones, por ejemplo. Y damos varios tipos de servicios. Damos servicios de comunicación, de estrategia. Y lo que yo hago es, como he dicho, análisis de riesgo político. ¿Y qué es el análisis de riesgo político? Pues bien, yo soy consciente de que ha habido gente dentro del grupo GESI que ha escrito sobre la parte conceptual y teórica. Mañana va a haber, probablemente, una ponencia sobre ese manifiesto de hombre política, que está muy asociada. Entonces, no me voy a meter en definiciones, en problemas conceptuales. Simplemente, desde el punto de vista práctico, para que ustedes lo entiendan, yo lo que analizo del día a día es cómo hechos políticos pueden afectar a las inversiones de mis clientes. Punto. No hago otra cosa. Ahora, lo importante es que lo hago de una manera muy específica. Y eso es lo que voy a intentar hablar a lo largo de esta presentación. ¿Por qué he elegido hablar de esto, precisamente? He elegido hablar de esto porque pienso que hay un cierto misticismo alrededor del riesgo político. No se conoce mucho lo que es el análisis de riesgo político desde el punto de vista de las inversores y de las empresas privadas. En parte, por una doble falta de transparencia. Una entendible, que es por el secreto y la confidencialidad de trabajar con un cliente específico, por el cual nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Pero también porque yo creo que el sector del análisis de riesgo político ha sido un poco, también un poco transparente en relación a cómo hace las cosas, por un poco a miedo a ser criticado. Y yo creo que es importante que gente de nuestro sector venga y explica un poco cómo hacemos las cosas. Entonces, lo que yo quería hablar brevemente en los próximos 20 minutos es por qué surge el análisis de riesgo político en los últimos 50 años, más o menos. Cómo, particularmente yo, pero otra gente del sector, hace el análisis de riesgo político. Y luego mencionar un par de desafíos que yo creo van a ser importantes y van a marcar el sector en los próximos 5 o 10 años. Empezando por qué surge el análisis de riesgo político para empresas del sector privado. Yo lo resumiría en esta frase, de la expropiación a la globalización. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, a principio, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente años del 59, más o menos al año 70, las empresas que empiezan a desarrollar estas capacidades son fundamentalmente las empresas petroleras. ¿Por qué? Pues porque se producen los procesos de descolonización y se empiezan a producir las primeras expropiaciones por parte de Estados. Fundamentalmente, de inversión extranjera directa de Estados Unidos. De hecho, MIGA, que es la agencia multilateral de garantías que está basada en Washington, calcula que entre el 60 y el 79 hubo 560 casos de expropiación y que se expropió alrededor del 20% de la inversión extranjera directa de Estados Unidos. Que es una barbaridad. Entonces, claro, para hacer frente a ese riesgo de expropiación de activos sobre el terreno, y con esto me refiero a un país que manda a sus soldados a controlar una planta, por ejemplo, de extracción de petróleo, son las empresas petrolíferas, por ejemplo, como Shell, que desarrolló capacidades muy potentes de análisis de riesgo político. Pero, por lo general, esas capacidades se circunscribían exclusivamente a este tipo de empresas de recursos naturales. ¿Qué pasa a partir del año 80, del final de los años 70 y del año 80? Bueno, lo que pasa es que tenemos una expansión brutal de la inversión extranjera directa. Lo que quiere decir que hay más dinero que se mueve a través de fronteras. Y si hay más dinero que se mueve a través de fronteras y más inversión en activos fijos en más países, eso quiere decir que es necesario tener más conocimiento de la situación política en los países en los cuales se invierte. Entonces, como se puede ver en el gráfico, que es del Banco Mundial, hay una explosión tremenda de la inversión extranjera directa. No solo es relevante el hecho de que más empresas de países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como países europeos, inviertan en activos fijos, una planta eléctrica, por ejemplo, en un país como, digamos, Rumanía o como España, es que las cadenas de producción se convierten en mucho más integradas, ¿no? Las famosas supply chains. Esto es un gráfico de Paracana, en el cual muestra la integración de las distintas cadenas de suministro de productos como el Apple iPhone, coches de Toyota, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy una empresa multinacional, ya no es que tenga una planta de producción de coches en República Checa, por ejemplo, en Chequia. Es que tengo, para producir mi producto principal, tengo fábricas que me dan productos por todo el mundo, en Asia, en Europa, etcétera, etcétera. Ello requiere tener un conocimiento mucho más sofisticado de las dinámicas políticas de esos distintos países. Entonces, yo creo que esa es una gran tendencia, el hecho de que se expande, digamos, es un síntoma de la globalización, la cantidad de inversión extranjera directa, pero también se liberalizan los mercados de capitales y las inversiones de capital. Durante los años 80, Estados Unidos con Reagan y con Thatcher en Reino Unido, se liberalizan los mercados de capitales, también hay una liberalización de mercado de capital a nivel global, entonces hay mucha más inversión de capital, básicamente el capital se mueve por todo el mundo. Eso lo que lleva es que a una señora que esté en Connecticut, sentado en Estados Unidos, en su casita, con una cosa que se llama el Bloomberg Terminal, pueda comprar bonos españoles así, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que con una mayor información, disponibilidad de la información, en la cual un inversor en cualquier parte del mundo ya puede saber lo que está pasando en otros mercados, en Europa, en Asia o donde fuera. El hecho de que hay mucha más exposición a distintos mercados financieros. Un inversor ahora mismo en el Reino Unido, en la City de Londres, puede tener bonos de España y también puede tener exposición a activos financieros en Chile. Tiene muchísima más exposición, lo cual requiere ese conocimiento especializado de las dinámicas políticas de ese país, porque tiene un impacto, como voy a mencionar en un momento, potencial en su inversión. Y no solo ya el hecho de que haya esa exposición, sino que los mercados de capitales, algunos tipos de mercados de capitales, cada vez están más correlacionados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si mañana Salvini dice alguna tontería y de repente la bolsa de Italia cae, es muy probable que el IBEX 35 también caiga. De manera que si yo tengo activos en España, aunque no tenga activos en Italia, me tengo que preocupar de lo que está pasando en Italia. Esto es un estudio de una serie de economistas que demostraron que en el caso de los mercados de acciones hay una fuerte relación entre los 15 principales índices de los países desarrollados. De manera que un inversor que tiene tipos específicos de activos tiene que saber sobre bastantes geografías. Entonces, llegamos a una situación en el año 2000-2010 en el cual hay tanto dinero moviéndose por el mundo que para los inversores es necesario saber sobre la política sobre distintos tipos de sistemas políticos y lo que está pasando en el mundo. Y que llegamos al 2009-2010 porque ahora mismo el análisis de riesgo político yo diría que es más relevante que nunca y realmente tenemos mucha demanda. Es porque, bueno, recuerden ustedes que he dicho de la expropiación a la globalización. Bueno, ahora estamos en el ámbito de desafío de la globalización. En el sentido de que hay un doble tipo de desafío. El primero es la tremenda desafección política que existe ahora mismo en un gran número de países. Y centrándome en países desarrollados de la OCDE, que es mi especialidad y especialmente en Europa, se están produciendo eventos políticos que tienen un gran impacto en mercados. Vamos a poner, por ejemplo, España. Lo mencionaré también en un momento. España vive en una situación de casi bloqueo, fundamentalmente. No se han pasado un gran número de leyes en los últimos tres años, en la última legislatura. Se han pasado una serie de decretos-leyes. Pero, por ejemplo, si yo soy una industria regulada, un inversor en renovables, y yo necesito que se apruebe la retribución de plantas renovables, que la nueva regulación tiene que entrar en vigor a partir del 2020, si yo no tengo gobierno y no tengo un parlamento que se acaba de legislar, eso a mí me afecta enormemente. Y esta fragmentación política que se ha producido en los últimos años tiene que ver con las profundas transformaciones que están produciendo a nivel de sistemas políticos, y he puesto el caso de España. Otro caso tremendamente relevante que estamos viviendo ahora mismo, Brexit. Nosotros, últimamente, en la Unidad de Europa, dedicamos el 60% a analizar el Brexit. ¿Por qué? Porque tiene todo tipo de ramificaciones, desde el punto de vista de comercio, del punto de vista financiero, etcétera, etcétera. Y esta es la consecuencia de una desagrección política que se ha producido por distintas razones. Se han escrito ríos de tinta sobre esto, desigualdad, cambio cultural, etcétera, etcétera. Pero, lo que quiero que se queden ustedes hoy es que esta desagrección política tiene un impacto tremendo en los intereses potenciales de inversores. Entonces, esto, por un lado, se centra, lo que antes mencionaba el profesor Jordán, si utilizábamos las imágenes de Walls, sería un poco a nivel de Estado, a nivel de política doméstica. Pero, a nivel internacional, tenemos la crisis del orden liberal. Tenemos, ahora mismo, Estados Unidos poniendo en duda muchas de las instituciones internacionales que se han construido en los últimos años. También tenemos una Rusia mucho más activa, se ha mencionado, no lo voy a repetir. China, que ha pasado de percibirse como un partner estratégico a un competidor. Y todo este tipo de cuestiones tienen impacto. Entonces, como he mencionado antes, por poner algunos ejemplos, de punto de vista de la desagrección política, esto es el número de días que se ha tardado en formar un gobierno en Alemania. Alemania, que es el paradigma de estabilidad. Y vemos que el último gobierno de Merkel se tardó, se tardaron 136 días. Esto, como he dicho, tiene un impacto. Si yo soy una industria regulada que depende de las decisiones de un gobierno y no hay gobierno, yo tengo un problema. Entonces, esto es una tendencia bastante nueva. En España, por ejemplo, nunca tuvimos una repetición de elecciones. Y estuvimos prácticamente en un número bastante extenso de días sin gobierno. Entonces, del punto de vista doméstico, esto tiene importancia. Del punto de vista global, esta crisis de la orden liberal también tiene un impacto directo en el comercio internacional. Entonces, estos son datos de Global Trade Alert que muestran el aumento tan increíble que ha habido de medidas discriminatorias de comercio en los últimos años. La guerra comercial entre China y Estados Unidos es otro de los asuntos que seguimos de cerca porque puede tener un impacto crucial en la economía global. Y esto es uno de los principales intereses de mis clientes. Entonces, por un lado, un ejemplo de la crisis de la orden liberal internacional que puede tener un impacto en inversores. Otro, por ejemplo, son las sanciones. El tema de Rusia. He mencionado Rusia. Sanciones. Hemos trabajado muchísimo en los últimos años. ¿Por qué? Porque si yo soy un inversor que tiene negocios con un cliente ruso y se imponen sanciones y Estados Unidos me pilla, o digamos, me caza, que yo tengo inversiones, que tengo negocios con ese cliente ruso, me puede caer una multa muy considerable. Entonces, cosas, y ahora mencionaré el proceso de cómo lo hacemos, pero dicen, bueno, ¿cómo llego de la opción de sanciones al proceso político? Bueno, muy fácil. Por ejemplo, una de las cosas que siempre nos preguntaban es ¿cuál es la probabilidad de que la Unión Europea imponga nuevas sanciones sobre Rusia? Entonces, en eso hay que saber cuál es el tipo de sanciones que se puede imponer, cuál es el proceso de toma de decisiones, por unanimidad, cuáles son los países que están opuestos, etc. Entonces, todo esto para decir que en los últimos años ha habido una explosión de demanda de análisis de riesgo político, no únicamente por una dimensión económica, pero también política, especialmente en los últimos diez años. que está produciendo la política, digamos, es más importante que nunca para decisiones de inversión. Entonces, esto fundamentalmente es de dónde viene el análisis de riesgo político. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues ya dado que hay mucho misticismo sobre cómo se hace análisis de riesgo político y tal, y muchas veces nos ven como gente que coge información oculta y tal, nada más les va a la realidad. Hay tres características del tipo de análisis que nosotros hacemos. Uno es que está orientado al inversor barra cliente. Y esto es muy importante. El análisis de riesgo político abstracto no existe. Siempre tiene que ser en función de lo que quiere el cliente y de los intereses del cliente. Y esto lo menciono porque hay mucha gente que va a la televisión y habla de riesgo político en abstracto. Pero siempre depende. O sea, esto yo siempre lo digo. Si yo soy un inversor en renovables, porque una de las cosas, por ejemplo, que siempre se dice, ah, cuando gana el centro derecha en un país siempre es mejor para la política económica y siempre los mercados subirán y siempre será mejor para los inversores. No, yo puedo ser un inversor en renovables y a mí me puede interesar que gane el centro izquierda porque va a aumentar la subvención a renovables o va a cambiar el marco buscador y va a ser más eficiente. Entonces, yo soy un inversor de renovables, mi análisis político está dirigido a lo que a mí me interesa. Entonces, nuestro análisis siempre orientado a lo que quiere el cliente. Luego, esto es bastante obvio. Pero es menos obvio de lo que la gente cree. Es un análisis plenamente objetivo. Esto a ustedes que son expertos en inteligencia no tengo que decírselo. Pero es que últimamente, con temas como Cataluña o el Brexit, nos encontramos ejemplos en los cuales hay gente que hace análisis tremendamente parciales. Es decir, yo puedo decir, siempre lo digo claramente. Yo obviamente no estoy a favor del Brexit. Yo vivo en Londres, estoy basado en Londres. Me parece una locura lo que está haciendo el Reino Unido, pero yo intento que estos principios no contaminen mi análisis. Y, fundamentalmente, porque tengo que ser capaz de analizar la información lo más objetivamente posible y a mí me pagan, fundamentalmente, por mi credibilidad. Eso es lo que, al fin del día, es la razón por la cual un cliente me paga. Y, la más importante, prospectiva de forma definida, de forma amplia, siempre estamos mirando al futuro. Y esto siempre crea el mismo ceticismo también. Aquí habrá bastante menos ceticismo, pero en el sector privado, incluso en cierto círculo académico. Ah, pero la política es compleja, no se puede predecir. Siempre hay, como ha mencionado el profesor Jordán, siempre hay un elemento predictivo en este tipo de análisis, pero no es lo más importante. De hecho, en contra del estereotipo de que los analistas políticos están tratando de predecir el futuro, nosotros, yo creo que lo más importante es cómo organizamos la información. Y esto es una cita que he encontrado en algún sitio, no he logrado encontrar de quién es la cita, pero decía algo así como que un buen analista no es alguien más listo que el resto de la gente, es alguien que simplemente organiza mejor su ignorancia. Es ser honesto de lo que se sabe y lo que no sabe, organizar la información, intentar hacer una estimación, probabilística, de cuál puede ser el resultado político que interesa al cliente, pero también ser capaz de diseñar escenarios y de explicar toda la información, ponerle al cliente toda la información y cuáles son los caminos que ese hecho político, ese intento político puede seguir. Yo creo que eso es lo más importante de nuestro trabajo. Miro para atrás. Anterior, perdón por eso. ¿Qué tipo de métodos utilizamos? Y de nuevo, esto es lo que hacemos nosotros, Teneo y las otras empresas, y luego en el turno de preguntas puedo discutir sobre otros medios también, que lo menciono ahí también. Nuestro análisis es mayormente cualitativo, con apoyo de datos cuantitativos. Lo que quiero decir es que lo que hace un analista de riesgo político el día a día es monitoreo de fuentes, leer todo lo que hay en la red, todo tipo de declaraciones, todo tipo de documentos que haya, que sean disponibles, y luego vamos a los países que cubrimos y entrevistamos a la gente distinta. Los gobiernos, activos políticos, periodistas, todos los actores que consideramos que sea relevante y que quieran reunirse con nosotros. Y triangulando, en análisis que hacemos todos los días de ese tipo de datos, datos cuantitativos, y con ellos me refiero fundamentalmente, por ejemplo, cuando son elecciones, datos de encuestas, estamos continuamente analizando y generalmente los analistas de riesgo político suelen tener un conocimiento bastante bueno de cómo funcionan las encuestas, y con eso hacemos el análisis. Pongo atención del uso de la información, que se ha perdido la L, lo digo porque nosotros, cuando nos reunimos con gente, no buscamos información privilegiada. Y digo que esto es muy importante, eso quizá más diferencia de otra gente en el sector, es porque yo me puedo meter en un problema si le doy a mi cliente información que no es material public, le llaman a las ingleses, sino que no es materialmente pública. ¿Por qué? Porque si uno de mis clientes hace una operación financiera basada en ese tipo de información, puede venir el regulador en Estados Unidos, Reino Unido, o en este país, y causarle un gran daño económico. Y por ende, a mí. Yo pierdo mi trabajo y probablemente pueda tener consecuencias legales también. Entonces, es importante, por eso lo quería decir hoy, es simplemente el tipo de análisis que hacemos. Es muy cualitativo, basado en la obtención de información de fuentes, con apoyo de datos cuantitativos, pero no tiene que ver con información privilegiada. Eso, yo diría que es el 70% del sector. Luego, 70-75, más o menos del sector. Luego, hay dos tipos de técnicas que se utilizan, que no las utilizamos realmente. Nosotros quizá participamos en ciertos ejercicios de este tipo, pero no lo hacemos esto el día a día. Técnicas analíticas estructuradas, por ejemplo, diseño de escenarios. Shell es famosa por tener el mejor equipo de diseño de escenarios probablemente del mundo. Y hacen seminarios frecuentes sobre distintos tipos de temas, por ejemplo, el mundo de aquí, el mercado energético, de aquí a 20 años. La política de Nigeria, de aquí a 20 años. Y entonces se reúne una serie de expertos para diseñar escenarios sobre el futuro. Otro tipo de técnica es, hay gente que utiliza teoría de juegos para intentar predecir resultados políticos, por ejemplo, en negociaciones. El clásico ejemplo, que seguro que ustedes han leído, es Bruce Bueno de Mesquita, de NYU, en Estados Unidos, que tiene modelos de teoría de juegos para predecir determinados resultados políticos. Por ejemplo, lo había aplicado en negociaciones con Irán y cosas así. También hay gente que lo está haciendo en Europa. No es algo que nosotros hagamos. Las empresas también hacen índices de riesgo político, por el cual puntúan distintas variables que son para medir el riesgo político en ciertos países. Yo encuentro que tienen bastantes problemas de temas de comparabilidad, pero bueno, podemos entrar en el debate. Y luego, la gran tendencia de los últimos tiempos, que es el Big Data, y en eso me voy a meter en la última parte. Simplemente, para terminar sobre cómo hacemos nosotros riesgo político. No hay método, no hay teoría específica para hacer riesgo político, para hacer análisis de riesgo político. Y esto es por varios motivos, pero para mí el fundamental es que una lista de riesgo político tiene que analizar muchas cosas. Es decir, alguien que cubra, yo cubro, por ejemplo, España. Entonces, tengo que cubrir desde elecciones, estoy cubriendo ahora mismo las elecciones de abril, hasta la política económica del gobierno, ahora voy a dar un ejemplo, hasta posiblemente relaciones, posiblemente no, seguro, cómo se comporta España en la cuestión del Brexit, en Bruselas, y por ejemplo, temas de Gibraltar, porque tengo clientes que están interesados en el tema. Entonces, como son cuestiones muy distintas que requieren distinto tipo de aproximación, pues no hay una teoría unificadora que permita llevar a cabo ese análisis. Lo que no quiera que en algún momento tenga que realizarse una serie de teorías, pero por ahora, por lo que yo sé, no hay nadie que realmente haya desarrollado una teoría que pueda utilizarse. Y yo lo que ofrezco, cuando yo formo a mis analistas, lo que ofrezco siempre es un método. Y es un método basado en tres pasos. Uno es conocer qué tipo de pregunta tenemos que responder. Y ahora con un ejemplo. Lo segundo es qué tipo de información relevante necesitamos obtener para responder a esas preguntas, para nuestros clientes. Y lo tercero es responder la pregunta y, si es necesario, asignar una probabilidad a ese evento político. ¿De acuerdo? Y lo voy a ilustrar con un ejemplo que seguro que les va a gustar. Que son las elecciones del 28 de abril. Y una de las preguntas que yo puedo comentar con ustedes, que me están haciendo mis clientes, es ¿cuál es la probabilidad de que se apruebe un impuesto a la banca? ¡Uh, aburrido! Si impuesto a la banca, tal. Pero si se pasa un impuesto a la banca, puede tener consecuencias... Soy agnóstico sobre si es necesario o no, pero la verdad es que al día siguiente el IBEX puede tener un impacto negativo y si yo tengo activos de un banco, puede ser que me afecte. ¿Vale? Entonces, ¿cómo determino si después de las siguientes elecciones se va a aprobar un impuesto a la banca o no? Pues lo primero que tengo que hacer es determinar cuáles son las preguntas que tengo que responder. En este sentido, pues, y esto lo dice mucho Philip Tetlock, ¿no? Que es el autor, el politólogo y psicólogo de Superforecasting. Si la pregunta, claro, es una pregunta que es a tres meses, cuatro meses vista, hay elecciones, hay formación de gobierno, entonces, cuando hay una pregunta compleja, lo que hay que hacer es dividirla en sub-preguntas, ¿no? Entonces, lo que hago es, simplemente, primero, ¿quién va a ser el ganador de las elecciones? ¿No? Luego, ¿cuál va a ser la formación de gobierno? Y con todo esto hago sub-preguntas. ¿Ganador de las elecciones? ¿Posibilidades? ¿Qué puede pasar de aquí al día de las elecciones? ¿Sondeos? Etcétera, etcétera. Luego, formación de gobierno. ¿Quién va a formar el gobierno? ¿Cuáles son los escenarios de formación de gobierno? Y luego, la capacidad del nuevo gobierno para implementar un impuesto a la banca. Entonces, si cojo cada pregunta, como he dicho, se pueden hacer sus preguntas. En el caso de quién va a ser el ganador de las elecciones, tengo que saber muy bien cómo van los sondeos, cuáles son los problemas de los sondeos, es decir, mejor que GAT3, cuántos indecisos hay, cuántos deciden su voto de última semana, tengo que ser claro con el cliente que la última semana en España no se pueden publicar sondeos por la legislación electoral, etcétera. Obtener toda la información que necesito para hacer una call, que se llama, sobre el ganador de las elecciones. Luego, formación de gobierno. Con los números que haya, ¿cuáles son las posibles coaliciones que se pueden formar? ¿Es el veto de Albert Rivera a una coalición con el PSOE es cierto, se va a mantener, o puede ser que haga un giro y en último momento se forme esa coalición? Todo este tipo de información. Y lo último, conocer cuál es la capacidad del nuevo gobierno para implementar un impuesto. En España, todo impuesto de nueva creación requiere una ley que tiene que pasar por el Parlamento, por el proceso legislativo ordinario. No puede pasarse por decreto. Entonces, si es así, yo tengo que saber cuáles son las, digamos, el equilibrio del poder en el Parlamento para aprobar ese impuesto. Les menciono que esta idea se barajó a finales del año pasado y que una de las razones por las cuales se retiró es porque no había una mayoría en la Cámara y sobre todo porque, dada la enorme fragmentación del Parlamento, uno de los actores claves, que era el PNV, pidió que se eximiera, había el rumor de que había pedido que se eximiera a los bancos de mediano tamaño para dejar fuera a un específico tipo de banco, lo cual minaba el objetivo del impuesto. Entonces, con toda esa información yo llego y puedo decirle al cliente, mira, yo creo que es poco probable o será muy difícil que se apruebe y no solamente esta lastimación principal, sino decirle y estos son los signposts que llamamos nosotros, estos son los factores a los que yo miraría en los próximos seis meses para ver si cambia el tema. Si hay un actor pivotal como el PNV que cambie, entonces será más posible que se apruebe un impuesto a la banca. Básicamente, por poner un ejemplo de cómo nos aproximamos nosotros a una cuestión política. Y por acabar voy a dejar tiempo para la presentación de Lidia y las preguntas. ¿Cuáles son los dos desafíos claves, yo creo, para el sector en los próximos años? El primero es la credibilidad y el segundo la innovación. Y metiéndome con el tema de la credibilidad, siempre, cuando pongo estas fotos siempre hay que hacer oh, porque le gustan los erizos, pero realmente el erizo aquí es el malo, siempre lo digo, es el cuento en el cual erizo el malo. El problema de la credibilidad es que yo creo que vivimos en un mundo erizado y esto estoy utilizando y seguro que muchos de ustedes conocen el cuento que Isaiah Berlin utiliza y que Philip Teddok que ha escrito muchísimo sobre predicción política para hablar de que existen dos tipos de analistas. Existe el erizo que se ofusca mucho, que tiene una gran idea, el erizo decía tiene una idea, solo una gran idea, que no cambia de opinión y que sale diciendo cosas muy fuertes. Por ejemplo, hay un 90% de probabilidad de que Grecia salga del euro en 2012. Tengo vídeos de gente diciendo. Hay un 90% de probabilidad de que el Brexit no ocurra. Cosas así. Y luego dice ahí el erizo, perdón, el zorro, que es mucho mejor predictor porque es mucho más flexible, es interdisciplinar y cuando hay nuevos hechos es capaz de decidir si los nuevos hechos o la nueva información, perdón, cambia, digamos, la estimación o no hay que cambiar la estimación y yo creo que estamos en un mundo que incentiva mucho a los erizos. Tenemos Twitter, en los cuales un número reducido de caracteres tenemos que ser tremendamente interesantes. Una de las cosas que ocurre en mi profesión, o sea, no se vea mucho analistas de inteligencia gubernamentales o ninguno hablando de la televisión por razones obvias. A nosotros nos llaman mucho de los medios y nos llaman mucho de las televisiones financieras para hablar. Las televisiones financieras, seguro que muchos de ustedes la han visto, hay que ser el no, hay que remangarse las camisas y decir la barbaridad más auténtica, aparecer súper seguro de sí mismo. Y esto es un problema porque mina la credibilidad de los analistas. Una de las cosas que yo siempre digo es que nuestra credibilidad es lo que nosotros vendemos. Sin nuestra credibilidad no somos nada y perdemos el negocio. Y yo creo que en ese sentido no solo hacen daño a la credibilidad de los analistas, hace daño a lo que es el análisis político. No se puede que usted imaginar el número de gente que me ha dicho en los últimos 12 meses las encuestas no sirven para nada. Y viene de que ha habido mucha gente que no, viene de que la gente cree que las encuestas fallan, pero luego hay gente, analistas políticos bastante reconocidos, que dicen las encuestas no sirven para candidatos, por ejemplo, como después de lo de Trump, no sirven para Marine Le Pen. Yo tengo un vídeo de alguien diciendo que las encuestas no sirven para predecir a Marine Le Pen y los franceses habían conseguido predecir a Marine Le Pen en los últimos 12 años casi a la décima. Entonces, este tipo de cosas hacen mucho daño a la profesión, pero también a lo que es el análisis político. Y por último, el desafío de la innovación, que antes alguien ha mencionado el análisis de datos de Big Data por parte de gobiernos y el siguiente, digamos, paso de la industria del sector del riesgo político. Yo he tenido prácticamente casi una decena de reuniones en los últimos, en el último año, de gente que me ha mencionado ideas que tenían startups de cómo utilizar, por ejemplo, agregación de datos de redes sociales para intentar predecir resultados políticos. Y hay cosas realmente fascinantes. El problema fundamental es que yo creo que este tipo de aproximación por ahora es muy útil para predecir, por ejemplo, para hacer estimaciones sobre cosas como protestas, donde tienen muchos datos, porque eso, al final, el Big Data, la agregación de muchos data points para intentar predecir algo. Pero por ahora no es una aproximación que sirva para predecir decisiones de, digamos, por líderes o por partidos políticos o por gobierno. Dicho de otra forma, dudo mucho que ahora mismo un startup de Big Data sepa lo que FreeSame va a hacer mañana, por resumirlo. Entonces, yo creo que ese es un segundo desafío, cómo integrar mejor los análisis que tenemos con la nueva plataforma de Big Data y, bueno, eso es lo que yo le quería decir hoy y pasamos a la siguiente. Así que muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!